Pero miren esto, un iPhone, un Nintendo Switch, un iPad, una MacBook, un iPhone Activo mis diablillos, yo soy Jenny y esto es JennyDev Mis diablillos, espero que estén súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy como vieron en el título del video vamos a estar pasando un día entero comiendo en máquinas expendedoras Yo en lo particular no consumo mucho de estas máquinas, creo que en mi vida he llegado a comprar solamente agua Pero he visto que venden muchísimas cosas curiosas en esas máquinas Tienes razón lo que dice Como ustedes saben, lo metí cuatro horas, yo me preparo y ando en ayunas completamente Tengo mucha, mucha hambre y vamos a estar paseando por las calles de Miami A ver qué máquinas expendedoras nos conseguimos Ahora mismo nos encontramos en una de las universidades de Florida Y creo que aquí podemos encontrar cosas interesantes ¡Soyer no cuesta nada! Así que vamos a ver, acompáñenme ¡Ay mira, aquí viene todo mío! ¡Ay, si no vieron eso ahorita de desayuno! ¡Ay, si compramos eso, Alex! Súper sano, ¿no? Sí Eso no creo que lo vendan unas máquinas expendedoras Y luce como cerrado este lugar Sí, creo que venimos demasiado, tembano Sí, bueno, ustedes saben que yo me tomo las 24 horas bien en serio Entonces me levanté y yo me levanto con el café en la mano y el desayuno Yo dije, no, 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 me toca arreglar e ir a llenarme la pancita ¡Ese sí es un buen argumento! Vamos a otro lugar, Alex, porque creo que aquí no hay nada Podemos ir a un centro comercial si quieres Oye, me parece buena idea Quedará alguno cerca por aquí, vamos a ver Yo creo que sí, mira, es más, ¿sabes qué? Voy a hacer una transición rápida con tu cabello Ok, dale Así, mira Y acá vamos a llegar a las primeras máquinas del día de hoy Estoy un poco triste o molesta porque son de refresco Y ustedes saben que a mí no me gusta el refresco Pero bueno, me gusta ¡Café! Vamos a poder tomar café, como les dije Así que la primera cosa que vamos a comer el día de hoy Es un trapuchito Vamos a ver cómo saben Cuéntenos, en su país hay dos tipos de máquinas Que tienen como gasto de frío Otra cosa interesante de estas máquinas Es que yo siempre las vi que eran como con monedas O con efectivo, con cash Pero ahora miren Esta es la tecnología de la tarjeta Mucho mejor, mucho más fácil Así que vamos a gastar el dinero y todo ¿Le dices tu clave? No Está frito Está súper frío, Ale Pero no era el café que esperaba exactamente Pero estuvo bueno, estuvo bueno Ahora les digo que necesito algo de comida sólida Así que vamos a buscar a dónde consigo comida Tenemos que comer algo Mira, mira, mira ¿Llamaste exactamente? Bueno, no es exactamente comida Comida, que yo diría comida Yo estaba imaginándome, no sé, un sanduchito Una cosa así Pero bueno, vamos a ver qué cosa tan sana hay aquí Lo más sano que pueda Yo les digo una cosa Desde hace mucho tiempo Estoy como acostumbrándome a no comer tantas chucherías Diles que no es cierto Es cierto ¿Cómo nos dicen en sus países este tipo de cosas? Snart, chuchería, no sé Déjenmelo allá abajito en los comentarios Vamos a ver qué nos provoca de aquí Esto es como una barra de proteína, ¿cierto? La 510 Yo creo que esa podría servir desde el saludo Uno nos llenaría un poquito Junto con el café Ok, esto no se ve muy higiénico Sí, que digamos Está toda molida Miren, está hecha polvo literal ¿Cuánto tiempo creen ustedes que llevan estas galletas ahí? Estoy olvidando No se me ponen que aguantar una salada no se va a tener No me cayó muy bien esa galleta Yo creo que es demasiado azúcar para la yema Estoy un poco preocupada por mi salud Porque menosagram Imagino iré, fleeing otro Pero alguien solo Cerca salir Eso esomenal ¿chemicales en otros De cierto Seguro Guate OCHULmeter En otros Felices Goble Cuando En otros Apro Apro Te Algunso Apro B para el dolor de cabeza creo que voy a aprovechar y voy a comprar como un protector gástrico o algo así porque me están tratando de leer un poco el estómago a ver que puede llegar a ir aquí ok creo que eso no puede servir lo que dice Tom, yo he tomado eso, es un antiácido vamos a llevarnos ese porque entra dentro de las reglas de nuestro video de hoy ¿Dónde están? ¡Miren los Tom! Cuesta un 5.49 Oh my god, esto si está de locos dice que tome una bolsita Oh my god, tiene que estar su propio o así, no sale Oh my god No olvides de tomar tu cartón de cambio una factura y todo Ok, me encanta esta máquina me encanta Demasiado futurista, ¿verdad? Demasiado futurista y como abrió eso así, pensé que iba a salir un alien de ahí O sea, estaba brincando y tenía como luces LED por abajo o sea, no, increíble, increíble no como la que agarramos ahorita la galleta que estaba toda sucia que yo creo que esto no es muy higiénico pero bueno, voy a agarrarlo Ay, vamos a tomarnos este Tom antes de que mi estómago empeore Eh, me voy a tomar estas pastillitas pero necesito agua para tomar las pastillas y de paso que también ando con sed sí que voy a comprar agua Bueno, aquí hay una máquina ya Estas máquinas sobran en todo el mundo de aguas y refrescos ¿Por qué no? ¿Por qué no hacen máquinas de comida? Tengo hombres Pensándolo bien, voy a montar un negocio de máquinas expendedoras de comida o sea, sería multimillonaria porque de bebidas hay demasiadas o sea, hay demasiada competencia Creo que si monto de comida ¿Y saben cómo se llamaría? Imagínense Jenny Débil Food Cómpralo ya Pero mira, pero ¿cómo vas a hacer? Si pones un pollo adentro ¿Cómo vas a hacer que el pollo cae así al piso? No, me lo engañaría así como un, ¿cómo te digo? Como un potecito con unos cachitos de diablito y que tenga una colita y los pollos estén congelados para que no se dañen y que la gente, bueno, tiene que andar con un microondas debajo de la axila Yo creo que te ayudo Hablamos hoy Chao ¿Quién invitó a ese niño? Era broma 10 dólares Te olvidaste el cambio ¿Qué? No Me tienes que devolver el cambio Ok, ok Es que yo pensaba que tú todavía estabas grabando el video y 24 horas en otro cambio No, ya pasó, ya pasó Ok, en fin No, no me dicen Jenny Devil No vas a tomar de mi agua ni de mi café más nunca Ah, es falso el billete No, no No es falso, lo que pasa es que la máquina es tan bruta que no acepta billetes de 10 dólares Dices algo de uno Ay, Dios mío ¿No tienes de uno? ¿What? Yo vi uno en tu cartera de uno ¿Estás rechando mi cartera? Te dije que tenías un dólar, viste Al final voy a tener yo que pagar mi agua, ¿viste? Es para allá va, pero esos 10 dólares son míos Delincuentes Lo que se da no se quita, si no el día no lo visita Vamos a tomar agua Ah, le voy a poner 2 dólares No, dice un dólar No, faltó un, decía todos aquí y ahora hice uno Que es un dólar Ay, Dios mío, estas máquinas estafan durísimo Ok, ¿cómo hago para que me devuelve mi dinero? ¡Me devuelvo 10 monedas! Qué buena técnica para conseguir cambios Esto es una estafa, me devolvió mi dólar en monedas Así te quería ver ¿Rompiste el cochino? Literal, este es como que el cambio que tenía en mi cartera Serán por aquí Tengo miedo de que se chupen las últimas monedas que me quedan Yo creo que es por ahí, porque esta máquina no se ve muy buena que digamos Sí, siento que alguien de la rabia le dio un golpe a ti Vaya, no encuentro fallas en su lógica De para acá, no me confío de esa máquina Bueno, ya tenemos el agua, ya tenemos las pastillas También tenemos dolor de brindas Huele rico Les voy a mostrar cómo nacían nuestras mamás cuando éramos chiquitos Abre la boca, ves, te tomaste todas las pastillas Ah, me la tomé, así que... Seis horas después Yo tengo un tapabocas de tela Porque yo tengo la nariz extremadamente chiquita Y esto se me cae, esto es desechable, se me cae Y tampoco tengo casi orejas Oh my God Pero hoy se me quedó Y bueno, no nos íbamos a devolver por eso Así que ando con este tapabocas sufriendo Y vuelve el perro arrepentido Después de caminar todo el centro comercial Volvimos a nuestro lugar de máquinas favorito ¿Pero qué ha pasado? Porque necesito almorzar algo de olillos Ya lo del café se fue, de mi estómago Y la galleta también se fue Apareció Ah, esto se ve rico Mira, popcorns white cheddar Este me llama la atención Es que después de todos esos sistemas Y ver esto, es como... Sí, sí, demasiado... No sé, es como anti-higiénico Como que no sé, nadie nunca lo limpiará Pero bueno Vamos a comer ¿Está bueno? ¿Está con tufa? Palomitas de maíz O tufa se dice en Venezuela ¿Cómo le dicen en su país a las palomitas de maíz? Prueba No saben a Dorito Pareciera, pero no Están buenos, ¿verdad? Me encantan Imagínate que estás en una película Y te están persiguiendo para matarte Diablillos, no saben lo que me acabo de conseguir Miren Es que esto es una máquina expendedora De los mejores premios que yo he visto en mi vida O sea, siempre yo había visto como... Peluches, caramelos, chocolate Pero miren esto Un iPhone Nintendo Switch Un iPad Una MacBook Pro Un iPhone Unos Beep O sea, es todo lo que dieron en una máquina Te abrazarías si me hubieran conmigo De verdad Necesito jugar Necesito que juguemos Miren Un dólar solamente Veo que voy a gastar 100 dólares ahora mismo aquí Es más Lo que gane Se los voy a avisar a ustedes, diablillos Eso sí es The Gangsters The Gangsters Así que vamos Crucen esos dos conmigo Tengo un tiempo Ale, un resto Oh, dale, dale, dale Ok, 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 ok Que vamos a hacer aquí Bueno, venimos a ver Que otra máquina conseguimos Necesito comida De verdad Ay, esto se me ha caído muy bien Pero bueno ¿Te sientes bien? Ay, un poco Más o menos O sea, tengo como Como dolor de estómago Creo que esa pastilla De Tom's con mi sonata Creo que estaba dañada también Es que es siempre el mismo problema contigo Te comes todo Alex O sea, te comes todo En serio me vas a decir eso Vamos a seguir con el video Vamos O sea, esta bolsita No llena ni una muela Más y me duele el estómago Esto es lo que he comido Casi bien todo el día El café y la galletita O sea, cómo vas a decir Que me como todo Y aquí nos vamos a conseguir Otras máquinas No solo exactamente de comida Pero bueno Se las enseño Por aquí podemos Alquilar películas Les confieso Que yo era Adicta a esto O sea, creo que tenía La suscripción Porque alquilaba películas Todos los meses Antes de tener Netflix Y miren Esto más Increíble O sea, tienes esta puertita Pones tu galón de agua Lo pagas Mira, la bota de Netflix Y esto es un poco agua Diabrillo, yo no soy muy fanática De la lotería De los huevos de azte No tengo mucha suerte Pero hoy vamos a probar suerte Con esto A ver si ustedes me ayudan un poquito Ay, diabrillo Deséguenme en suerte Ok, vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Yo compro la lotería Pero no por la máquina Alex, estos billetes falsos Estuvieron Ah, no No está... Ah, viste Que de verdad Hablando mal de mí La decepción La traición, amigo Tenemos 10 dólares aquí Ok A ver, Alex Escoge entre estos dos Eh, el de abajo Porque no me gusta mucho El Monopolio Sí, es cierto Ok, entonces vamos A seleccionar este Ok ¿Qué haces? No puede ser Les escogiste el de Crucigrama Vamos a terminar Tres horas después ¡Me odio! ¿Qué les parece Si entonces raspamos El código nada más Y lo verificamos Por la máquina? Exacto Más rápido Ok, miren Les explico Por aquí está El código de barras Y por aquí Vamos a verificar Si este raspadito Tiene premio Dice inválido ¿Cómo es inválido? Invalido ¿Cómo es inválido? ¿Qué? Ok, no sé Qué pasa Pero dice inválido El código de barras Así que vamos a tener Que pasar por la caja Para que una muchacha Nos ayude Espero que tenga 5 millones de dólares Y por eso Diga inválido Soy harto Cristana Yeah Ay, no Mira, mira Mi amor Bueno Bueno Gracias Gracias Les dije que no era buena Me debes 10 dólares Diablillos Ya vamos vía la casa Lamento contarles De que me siento Bastante, bastante mal Tengo full, full Náuseas Creo que es por toda La porquería Que comí hoy Imagínense Me siento tan mal Tan mareada Que le di el carro A Alex Para que manejara Es que se come todo Se come todo Le digo No te comas todo Todo se lo come Ya, mira Es verdad Me como todo Pero en esta ocasión Esa no fue la razón La razón es el tipo de comida De verdad Creo que mezclaste mucho No sé Y que todas esas comidas Que están en empaque Tienen tantos preservantes Y tantas cosas Toma más tiempo Prepararse las comidas frescas Quita mucho tiempo Es verdad Pero esa gente Que tiene una vida Tan atareada Y todo Lo compra como Comida rápida En máquinas expendedoras De verdad No saben el daño Que se están haciendo Al cuerpo En serio No lo hagan De verdad No lo hagan Y bueno Nada Vamos manejando Yo aparte Que me siento mal Voy asustada Porque va Alex manejando Pero bueno Tengo fe Me asustaste De verdad Es que fue un Sí Mentiroso Mentiroso Uy Qué susto Bueno Nada Vamos a ir a la casa Jenny ¿Estás bien? Sí Sigue Jenny ¿Estás bien?